El tema de la misma palabra ¿Cuánto hay? Hay muchos, hay muchos, pero... Hay muchos, 30, 40, 50, no sé. Pero... Podemos dividirlos entre los que son así ternarios Un, dos, tres, un, dos, tres... ¿En España? ¿En España? Pero España es primero El flamenco es nueva No es una música vieja No es una música vieja No es una música vieja Podrías decir que la música de flamenco es la búsqueda del mundo Los gitanos que fueron a parar a Andalucía a vivir allí De africanos en Cuba Y se mezclaba con la música europea y tal Se mezclaba y salía con ritmo Con tambores Ahí está 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 Muy bien Hay una buena habilidad Hay una buena música Incluso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!